Vamos avisando a tus seguidores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya hay una persona unida, maravilloso. Estoy haciendo un directo así, súper improvisado, porque acabo de recibir un email de la gran Beatriz Robles, la tenéis por aquí en Instagram, es arroba Beatriz Calidad, ahora no estoy seguro, fíjate. Vamos a buscarlo, Beatriz, un segundo, ya vengo. Beatriz Robles Instagram. Sí, es Beatriz Calidad, jaja, arroba Beatriz Calidad. Me acaba de escribir Beatriz Robles, nutricionista tecnóloga de los alimentos, comentándome que ya tiene fecha de salida de su libro, y hace días que yo quería compartir por aquí la noticia y además probar de hacer un directo con otra persona. Aquí la tenemos, maravilloso. Y voy a invitarle, a ver si puedo. Un segundo, no os vayáis. Beatriz, aquí la tenemos. A ver si se puede. Así que, esperando Beatriz Calidad. ¿Sí? ¡Hola! ¡Aquí estás! ¿Cómo estás? Aquí estoy. Muy bien, Julio, ¿qué tal? Bien, llevamos una semana planificando esto. Sí, les estaba diciendo que me acabas de escribir un mail, ahora mismo. Bueno, yo lo acabo de ver, te lo has escrito ahí 32. Y digo, en vez de contestarte por email, ¿qué te parece si hay que te contesto a ti, así en la intimidad, que no nos ve nadie? ¿Vale? Así hablamos de tú a tú, fenomenal. Claro. Pues, cuéntame lo que me has escrito en el correo, la fecha de tu libro, el título de tu libro, de qué va tu libro. Y me gustaría que estuvieses, ya lo sabes, en el programa con Carles Mesa, ahora te cuento. Pero, mientras tanto, explícanoslo, porque la gente estamos deseando ese libro. Cuenta, cuenta. Pues, ha sido un poco aventura, como está siendo la vida para todos últimamente, ¿no? Por el tema de la COVID-19. Y se ha retrasado un poco, pero por fin, ya el 16 de junio, ya va a estar en la calle, en las librerías. Ahora mismo ya está en preventa y, nada, en menos de un mes lo tenemos en la calle, físico, y lo podemos tocar. Que yo lo estoy deseando, que no lo tengo por aquí. No escondas, no le escondas. Bien, díos el título, porfa, que tú lo sabes, pero la gente que lo escucha no pasa. Sí, Come seguro comiendo de todo. Ese es el título del libro y es sobre higiene, seguridad alimentaria, pero aplicada al hogar. O sea, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no tenemos que hacer. Desde el momento mismo en que entramos en el supermercado y hasta que nos llevamos el último bocado a la boca. Esa es la intención, ¿no? Que sea una guía como súper fácil, donde vayamos huevos. ¿Qué pasa con los huevos? ¿Por qué hay peligro? ¿Se pueden usar en los restaurantes? Y luego también digo, muy importante, cosas que yo nunca compro en el supermercado, aunque estén a la venta y aunque estén expuestas. Y por qué no las compro, claro. Bravo. Repito, Come sano comiendo de todo. ¿El subtítulo cuál es? Come seguro comiendo de todo. Porque ya sabes que lo de come sano comiendo de todo, ahí ya tendríamos un problema. Porque no se puede comer sano comiendo de todo, ¿verdad? Es lo que insistimos muchas veces. Sí. ¿Y el subtítulo cuál es? ¿Tiene subtítulo? ¿Me lo has dicho o no me entero? Sí, sí, sí. No, tiene subtítulo. Lo que pasa es que lo voy a abrir yo aquí ahora mismo también. Sí, sí, sí. Busca, busca. Mientras tanto, invito a la gente a entrar. Bueno, primero, a apuntarse en la agenda a la fecha. 16 de junio, has dicho. Come seguro comiendo de todo. Y si lo podéis encargar, yo ya me estoy comprando libros en las librerías. O sea, en los últimos días me he comprado dos. Uno de Almudena Grandes y otro de, hostia, que no me acuerdo, del Viralindo. ¿Qué espera que se llama? Grandísimas las dos. ¿A que sí? Es de corazón abierto en Viralindo. Maravilloso. Y me los he comprado de librerías. O sea, oye, podéis encargar el libro de Beatriz. Come seguro comiendo de todo. Y insisto, no es que ella nos esté diciendo que comamos de todo. No es eso. Te está diciendo que lo que comes en los supermercados es seguro. O al menos puedes hacer que sea seguro. O evitar que sea inseguro. ¿Es eso? ¿Me equivoco? Exacto. Eso es. Incluso, además, esa idea de que se puede comer de todo y tal, la desmiento directamente en la introducción del libro. En el índice. Eso es. Casi, casi en el índice. ¿Podemos comer seguro comiendo cualquier cosa que encontramos en el supermercado? Pues ahora mismo, sí. Porque la seguridad alimentaria es muy alta. Quiero decir, esto que podemos comprar de todo y tenemos una dieta saludable. Uh, quietos. Ahí no. Ahí ya entra la parte nutricionista. Tengo mi parte tecnológica de alimentos, pero ahí entra la parte nutricionista. Y el subtítulo... Es un marazo. Eso es. Eso es. El subtítulo es una guía para comer sin riesgos y evitar los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Maravilloso. 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 Es cierto eso que dicen, de que la mayor parte... Digo porque no es mi tema, ¿eh? A mí me lo dijeron en la universidad y ahí me quedé porque no es mi tema. Que la mayor parte de toxoinfecciones alimentarias... Por cierto, ¿es toxoinfecciones o toxi-infecciones? O las dos opciones. Yo siempre digo toxoinfecciones, pero creo que están admitidas las dos. Vale, bien, bien. Pues que la mayor parte son en el hogar. Es decir, que la gente piensa que la inseguridad alimentaria, o pensamos, ¿no? Que proviene de los chiringuitos, pero la mayor parte, si no me equivoco, la hacemos nosotros mismos. ¿Esto es así? Claro, ¿qué pasa? Más que la mayor parte, es un tercio. Un tercio de las infecciones ocurren en el hogar. Pero si hablamos de que cada vez que nos infectamos en el hogar, nos infectamos dos, tres personas, cuatro, no más. O bueno, si estamos en una celebración, diez. Pero cuando hay una toxoinfección que ocurre en la restauración, por ejemplo, pueden ser doscientas personas que han ido a una boda y están todas infectadas. Así que, claro, que dos tercios sean fuera, pues quiere decir que hay muchísima gente que se está contaminando también o que está contrayendo una toxoinfección dentro de casa. Porque, claro, los números, cuando una toxoinfección es fuera, son muchísimo más elevados porque hay muchos más comensales. Pero, efectivamente, o sea, nuestra primera barrera, ¿cuántas veces comemos a la semana fuera? ¿Cuántas veces de las tres por siete, pongamos, de las veintiuna ingestas que hacemos mínimas a la semana? ¿Cuántas veces las hacemos fuera de casa? Pues, realmente, es mucho más probable que tengamos una toxoinfección dentro que fuera. Además, hay que tener en cuenta una cosa. En los restaurantes, en la restauración colectiva, tienen implantados sistemas de autocontrol precisamente para evitar esto. Porque ya no es solo un daño a su reputación, sino que, además, puede tener consecuencias muy graves, sanciones incluso administrativas, penales y demás. Pero nosotros en casa no tenemos ni esos recursos ni nos han dado realmente formación, más que somos como autodidactas en seguridad alimentaria. Bueno, sabemos, intuimos, pero no tenemos una formación reglada sobre esto. Por eso es normal que haya más toxoinfecciones dentro de casa. Vale, entonces, dos preguntas. La primera, la editorial, que no la hemos dicho. ¿Come seguro comiendo de todo? Repito, libro que sale a la venta el 16, 16 de junio. 16 de junio, eso es. Editorial, la primera pregunta. Editorial Planeta. ¿Qué editorial es? Planeta. Maravilloso. ¿Algún sello en concreto o Asaco Planeta? Es Planeta de Líos, concretamente. Ah, Planeta de Líos. Bien, bien, maravilloso. Y segunda pregunta. Hay una persona que ha preguntado por aquí una pregunta que te van a hacer de ahora en adelante, cinco veces al día, ¿vale? A mí no puedes preguntármelo. Que es, ¿se puede comprar en Chile? ¿Vale? A mí me lo preguntan mucho. En Argentina, ¿se puede comprar en Uruguay? Tal, tal. Pregunta de la editorial, porque seguramente tú ni lo sabrás. Pero pregúntaselo, por favor, porque te va a tocar responderlo mucho. Ojalá, ojalá me toque responderlo mucho. La distribución física del libro físico todavía no lo sé. Lo que, desde luego, sí está en formato e-book. Porque además es que ya está en formato e-book en preventa. Se compra ahora, se descarga el 16 de junio. Pero sí, en e-book sí. La distribución física del libro físico, esa la tengo que consultar. Vale. ¿Y en Autiolibro? Es decir, ¿lo vas a grabar? ¿Sabes que yo graba unos objetales? Sí, sé que sí, que lo has grabado. Creo que hay algo, pero de momento no lo tengo sabido. Sí, díselo. Además, sé que es un formato que, es que incluso yo misma soy muy usuaria de ese formato. Porque lo uso antes, en la otra vida, pre-confinamiento, cuando íbamos en coche, cuando íbamos a hacer deporte, cuando tal. O sea, que sí, sí, desde luego es un formato en alfa. Sí, sí, sí. Aleluya. Bueno, hay una pregunta aquí de alguien, ya que estamos, digo, he dicho cinco minutos, seguro que ya vamos más, pero es que no me da la vida, y tengo cosas que hacer. Pero quería ya responderte directamente, en vez de contestarte un e-mail, digo, quería probar esta cosa, y tal. Primera persona que yo pregunta, Taitata 2018, en una cena que fuimos, cuatro, yo contraje una gastroenteritis más fuerte que una salmonella. ¿Tú puedes leer las preguntas estas, Beatriz? Sí, la estoy viendo. ¿Ah, sí? Vale, vale, vale. Dice, contraje una gastroenteritis más fuerte que una salmonella, y estoy segura de que fue con algún alimento cruzado, ya que no como carne ni pescado, y tuve una jejuni. Campilobacter, un Campilobacter yejuni. Un Campilobacter yejuni. Cuenta, cuenta, ¿qué opina, doctora? Bueno, Campilobacter yejuni, es verdad que está más cerca de, es más probable en alimentos de origen animal, pero puede contaminar también otros alimentos. La verdad es que, y es una de las cosas de las que hablo en el libro, muchas veces no vamos a saber ni qué alimento nos produjo la toxoinfección, ni siquiera qué bacteria. En este caso sabe que es un Campilobacter, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué bacteria. Tenemos que hacerlo un diagnóstico diferencial por el número de días que te han durado los síntomas, el tipo de síntomas. Es muy, muy, muy difícil, porque incluso hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el alimento que nos produce la enfermedad no es el último que hemos comido. Hay un tiempo, como estamos viendo ahora con la COVID, hay un tiempo, siempre un tiempo de, ahora se me ha ido, de incubación, de incubación de la enfermedad. Entonces, hay algunas que se manifiestan a las pocas horas y entonces ahí más o menos, puedes tener una idea, pero hay otros como la listeriosis, que también da síntomas gastrointestinales, que puede tardar hasta 70 días en manifestarse. O sea, que realmente es prácticamente imposible hacer un seguimiento para saber qué alimento te lo ha provocado. Sí que puede, o sea, puedes descartar, por ejemplo, cuando hay muchísima gente infectada y todos han consumido el mismo alimento, sí que puedes hacer más o menos un detectivesco, eso es. Y un poco de haciendo de Sherlock Holmes, llegas a más o menos lo que crees que es la solución. Bravo. Pues dos últimas preguntas y te dejo, compañera, antes de repetir tu libro. Y decirle a la gente que le siga, seguid a Beatriz Robles, no me sigáis a mí, tío, que es mejor ella. Un segundo, leche de chile. Y había una pregunta aquí que la he perdido, que preguntaba que por qué. Aquí, fotografía BCN23. ¿Podrías explicar con más detalle por qué no nos conviene la carne? Gracias. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, porque yo creo que esta es una pregunta más para Julio, es una pregunta más nutricional que de seguridad alimentaria. Pero si tú eres tan nutricionista como yo, o sea, contesta tú. Sí, sí, pero el libro es de seguridad alimentaria. Como diría Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, 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 no. El tema de la carne, desde luego, por temas de seguridad alimentaria, en nuestro entorno, en la Unión Europea, no hay absolutamente ningún problema. La carne no tiene hormonas, no tiene antibióticos, no tiene residuos extraños, y se puede consumir con total tranquilidad. Otra cosa es el punto de vista de la nutrición. Preferiblemente comer carnes blancas, que carnes rojas, y desde luego evitarlas procesadas. Los motivos, bueno, ya sabéis que lo relaciona con un incremento en el riesgo de padecer cáncer colorectal. Los motivos pueden ser por la proteína, por la hemoglobina, por la mioglobina, que tiene mucho más la carne roja que la carne blanca. Puede haber varios motivos y no están absolutamente dilucidados, pero sí que se sabe que incrementa el riesgo. ¿Algo más, Julio, que decir al respecto? Que tú sí querés ser experto en este tema. No, no, es que lo has dicho estupendo, para que voy a decir nada más, ya está bien dicho, está perfecto. Y la última pregunta, que te la han hecho aquí, te traigo a hacer yo mismo, pero la he visto escrita, es maravilloso. No la voy a buscar porque es un follón, mirad por aquí preguntas, tío, a ver si la encuentro. ¿El que lo ha dicho? Espera, está aquí. No, ¿te has hecho esto alguna vez de buscar preguntas, tío? No, pero mira, estoy mirando así para arriba. Sí, Aldo, de verdad, transmite de vez en cuando un directo, tía, que está muy bien, de verdad, la gente se merece escucharte. Laternal lo pregunta, ¿finalmente se transmite el coronavirus por los alimentos? ¿Es necesario desinfectar en bases? Hola, está tocado, esta sí que es tuya. Voy a estornudar. Esta sí es mía. Esta sí es mía. Bueno, pues hasta ahora, con todos los casos que ha habido desde finales de diciembre del año pasado, lo que nos dicen las entidades de referencia es que no hay evidencia de transmisión por alimentos. ¿Quiere esto decir que no haya absolutamente ningún riesgo? No, pero que este riesgo es mínimo. Es decir, no nos tenemos que preocupar de que se nos pueda transmitir por los alimentos, porque sería absolutamente circunstancial, un riesgo mínimo y prácticamente anecdótico, y sí que tenemos que seguir preocupándonos de mantener la distancia social. A veces, eso, tratamos de buscar razones en cosas pequeñitas, en los detalles, cuando sabemos que la mayor transmisión es contacto persona a persona. Así que, en ese sentido, tranquilos. Las mismas medidas que nos protegen de una intoxicación alimentaria, como una salmonelosis, por ejemplo, vamos al supermercado y la carne que compramos, estamos tranquilos, nos va a transmitir una enfermedad o el pescado que compramos o cualquier otro alimento. Las mismas medidas que se toman para evitar otras tosoinfecciones alimentarias se toman para evitar que nos infectemos por la COVID. Otra cosa, ¿hay que desinfectar los envases? Bueno, pues lo que nos ha dicho la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, lo último que nos ha dicho es que los envases porosos, desde luego, no hay que desinfectarlos y que el resto de envases, envases porosos, por ejemplo, de cartón, eso sería un envase poroso o una caja de huevos, el resto de envases, los que sean de plástico, exclusivamente con agua y jabón, no utilizar desinfectantes porque pueden pasar, en algunos casos, pueden pasar a los alimentos y ahí sí que sería peligroso. Así que, simplemente agua y jabón, un poquito de agua y jabón, sí queremos, pero como precaución extra, porque, en rigor, no habría problema tampoco con los envases, ¿vale? como precaución extra, si somos un poco, si estamos un poco afectados ahora y nos crea cierta ansiedad, podemos hacerlo, pero evitar lejía y otros desinfectantes en la desinfección de envases. Eres más grande que el día de la madre. Pues nada, compañera, te dejo corregir exámenes, que te he pillado corrigiendo exámenes, si no me equivoco. Aquí estoy, aquí estoy. Y nada, hablamos. Ahora mis alumnos lo van a agradecer. No, mis alumnos lo van a agradecer porque ahora ya, como he cortado, pues ya vuelvo más fresca y seguro que tiro un poco para arriba. Sí, me gusta. Muy bien, muy bien. Voy a hacer una pataleta ya que estoy. El otro día, una de mis hijas, un profesor, le dijo que tenía que hacer un mapa de Europa político, ¿vale? Y ella lo hizo físico. Es una anécdota chorra, ¿eh? Total, que le metí un cero, ¿vale? Pues había currado un mapa de Europa así de gordo, tío, con un dinatrez. Cero, hay que repetirlo. Y tuvimos una reunión que dije, perdón, es que a un alumno, o sea, jamás le pongo un cero por esto. O sea, yo a un alumno universitario nunca le pongo un cero a un tipo que se ha pegado el curro ese, que he entendido mal, bien, vale, perfecto. Ponle un cuatro y medio, no lo sé, pero un cero, tío. De verdad que hay cada peña por ahí que se le sube a la cabeza esto de ser profesor. Ay, en fin, ya está, nada. Y además, no sé si te vas a un cero, ¿no? Yo creo que soy buena, magnánima. Verdad, creo que sí, estoy segura. No me preguntes a mí. Lo que sí que he detectado es que desde que estamos confinados y con la cuarentena y demás, sí que el nivel de los alumnos, yo creo que por una parte ha subido, o sea, como que están a lo mejor, pues no sé, más centrados en los estudios, con menos distracciones, y eso, bueno, pues tenía que tener algo positivo. Y aparte, yo creo que todos estamos intentando ser más empáticos, tanto profesores como alumnos. Qué guay. Yo creo que sí. Qué guay, qué guay. Y además es lo que toca, porque ya bastantes dificultades estamos teniendo como para encima ponernos piedras en el camino. Efectivamente. Amén. Pues bueno, compañera, te dejo currando a sus pies. Come seguro comiendo de todo, anotando en vuestras agendas. Muchísimas gracias por invitarnos. 16 de junio en todas las librerías. Y nada, un honor. Y al revés, gracias a ti. Y en breve nos vemos, nos escuchamos en Radio Nacional, que está invitadísima, vendrá un día de estos, lo dirá Carlas Mesa, no he hablado con él todavía, porque tampoco sabíamos clara la fecha de la publicación del libro, ¿verdad? Y total, eso, come seguro comiendo de todo. Cuando esté en mis manos, vendrá sea, no es un día cualquiera, con Carlas Mesa, que es los domingos a las 12 del mediodía, y será un honor tenerte por ahí. En el espacio Gente Sana, un espacio para aprender, vamos, que yo no me lo pierdo, lo escucho en podcast, en directo, como sea, pero no me lo pierdo, porque de verdad es un auténtico servicio público, de verdad, es increíble. A sus pies. Si ves alguna cagada, dímelo, yo también me equivoco. De hecho, ella me corrige, de hecho, ella está en mis agradecimientos de los libros porque me los revisa, es un honor, debería pagarte, pero bueno, Vida Sana, por cierto, cambia el nombre. Antes se llamaba Gente Sana, se llamaba a cuatro años, y ahora se llama Vida Sana, pero ahí te esperamos. Yo también, de hecho, a la gente cuando llaman le digo, gracias por los despiertos, le llamo a los despiertos, porque comerá por la noche, ¿sabes? Y no, no, son oyentes. Nada más, no me enrollo más, eso, come seguro que me viene de todo, Beatriz Robles, Planeta, 16 de junio, y nada más, compañera, a sus pies, para cualquier cosa que estamos. Y se ha colgado esto. Hola, hola. Me he quedado hablando solo. Hola, hola. ¡Ah, y se ha cortado! ¿Estás ahí? Bien. Nada, no habla más, que voy a transmitir aquí mis malas vibraciones. Cuídate mucho. Gracias por el tratito. Un beso muy grande. Un besito. Chao, hasta luego. Chao, hasta pronto. Chao.